profesor no de licona un gusto saludarle aquí estamos lo que es la expo feria verdad de ajacualpa arte sabor y color que le puede decir a la gente usted animarla para que a nuestros pueblos esta nueva es colorista también van a ver para otros y que tiene que para el pueblo de azacualpa y preparándolo hoy y que ya saben gente aquí estamos en la expo feria cual para 2022 arte sabor y color vamos con el amigo y que está preparando una delicia y para todos un gusto me saluda la gente acuarte más feliz que estamos en los lugares donde las canciones ha sido fácil hacerla porque esta gente se presta para hacer siempre lo mejor felicidades hacia cual parte no tiene la tequila que le puede decir a la gente hoy en este día que la cual para que puedan venir y pasar aquí a comer algo por su negocio están invitados totalmente a toda la gente a esta cuarta y de los valles que nos venga a visitar ahora en la tarde que se venga a disfrutar en el tiempo en familia así es será un placer atender así que nos encontramos con el mero roger villeda que le puede decir a la gente este es nuestro canal de youtube y ahí a toda la gente que nos visita no pues que sigan ahí el canal de nuestro buen amigo Johan y que nos venga para el parque aquí al cuarto porque esta cosa aquí está bueno vamos a ver buenos días buenas tardes buenas noches gente que tal sean bienvenidos a un nuevo video para el canal aquí son amigos Johan Fuentes aquí andamos dando inicio a lo que es el video de la esposferia de Jacualpa 2022 artes sabor y color así que vamos a estar dejando ahí por ahí unas tres cuatro partes gente para que ustedes puedan ver completo un resumen de lo que fue la esposferia de Jacualpa entonces ya andamos hoy sábado que fecha 25 de junio sábado 25 de junio entonces vamos a dejar unas tomas ahí gente para que ustedes disfruten del video vamos a ver ahí los emprendedores vamos a ver la gente de los cuadros de danza vamos a ver un montón de cosas diferentes tipos de videos entonces esperamos de que ustedes se suscriban al canal que compartan este video y como les digo siempre denle like ahí así que saludos gente y esperen las siguientes tomas ahí para que miren todos los videos bueno gente así que andamos aquí con nuestro amigo José Tobías de la página de Honduras país 5 estrellas que le puede decir a la gente en esta hora la mañana? y aquí miren amigos, disfrutando de la rica baleada y huevo si un vez que estamos aquí miren con el amigo ahí disfrutando lo que es la esposferia de Jacualpa aquí andamos, aquí también lo acompaña a su hijo que se vino con el hoy a acompañarlo así que para toda la gente que no saben él también hace tomas en el canal de nuestro amigo José Tobías y aquí andamos gente disfrutando un poco ahí compartiendo, viendo verdad todos los emprendedores que nos trajo la esposferia de este día así que animarnos gente que... me agradecido y listo pues es que hay que apoyar, hay que apoyar todo lo que se dé en un momento porque esto ayuda a crecer más la economía dentro de lo que es el nuevo municipio así es, entonces ahí estamos gente, salud y como les digo siempre denle like ahí, suscriban al canal y así que ahí estamos gente, esperen la gente estómago i en la tuta y en la tuta y en la tuta y en el y en la tuta y No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Fare! ¡Este! ¡Este! ¡Está colgada de aquí! ¡Mira como un pueblo morro! ¡Está colgándose de Raquel! Y aquí tenemos la caja de Raquel ¡Aquerищa la gATA! ¡No, por lo que ha podido! ¡Suscríbete! ¡Mi ROBIставkach, aquí! ¡MiDYS 1957! ¡Suscríbete al canal! 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 hoy en este día que la cual para que puedan venir y pasar aquí a poner algo por su negocio excelente un saludo a san marco santa bárbara para toda la gente estamos ahí grabando un besito para ustedes para el canal y mando la que toda la gente una vuelta sabemos de que es un día muy especial para la cual para animarles a todos que puedan venir a hacer vueltas aquí vamos que es de todo en este lugar entonces saludos a toda la gente que nos viene de san marco santa bárbara desde espinalejos saludos al chel y que viva pasando saludos saludos al amigo marco que le puede ir a la gente usted que le puede ir a la gente ahorita que venga aquí a probar las mangas le con la lengueta pues hoy sábado hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes compartiendo la rica gastronomía en la sacualta felicidades entonces que la pases bien disfrutando que lo más bello quiere en la sacualta va la flora de peñas miren miren que bonito para que usted la ponga ahí en el adorno de su casa va ahí para ahondar su vivienda miren que puede guitar y que tenemos todo aquí para que usted vaya a mueble y vea buenito su casa bueno vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con ustedes compartiendo la buena música y el ambiente que en el nombre de Molinero Comercial Díazas TV haciendo televisión para ti es mi gente nueva me asumen verdad esa gran luna fiesta verdad fiesta de muchas personas que estamos emprendiendo en ajacualpa en este pequeño negocio y que sigan luchando por lo que ellos quieren así es nada más animarle gente aquí podemos ver que cantidad de productos tiene cada emprendedor para que puedan venir y ver su pasada y aquí tenemos lo que es el sushi vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así que ya saben gente con nuestro amigo José Murillo Caritos Choco Blanco y Blanco Choco Blanco y Blanco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.